El proyecto del Tren Maya aquí con nosotros, yo creo que va por buen camino, tenemos una reunión cada semana, yo directamente con la gente de Conatú, cada 15 días, hemos venido trabajando en el derecho de guía, en las diferentes opciones que había, en todos los espacios de las diferentes estaciones, en el trazo o el trayecto del tren, me parece que vamos muy avanzados, muy muy avanzados, he respetado por supuesto la solicitud de discreción en la información que me ha solicitado el gobierno federal, pero vamos muy avanzados en ese aspecto, yo espero que el tema del tren pueda iniciar muy pronto. ¿Alguno stop? Fíjate que vamos en la primera parte de la inversión del canal, en este momento alrededor de 30 millones de pesos para la primera parte del canal que va del inicio de la bahía al mar Caribe y estamos trabajando en la búsqueda de los recursos que nos permitan durante el próximo año alcanzar los cerca de 200 millones, pudiera ser un poco más, que se requiere, donde habíamos quedado en tratos especialmente con la Secretaría de Marina para buscar que sean en diferentes partes, en conjunto también, y que podamos entonces lograr ese proyecto para terminarlo durante el próximo año. Muchas gracias. Dos preguntas, gobernador. Se ha tocado el tema del refinanciamiento de la deuda pública. ¿Este asunto cómo va a quedar? Pues fíjate que durante toda esta parte de la administración hemos tenido un refinanciamiento completo, refinanciamiento de intereses, gastos de intereses. Siempre estamos pendiendo porque siempre hay una baja en las tasas a nivel global. Nos es muy importante también hacer una reducción aquí para que no sigamos pagando un mayor monto de intereses. Seguimos en esa posibilidad. Hemos estado revisando también cómo está la deuda con respecto a los nuevos argumentos, las nuevas participaciones que el Estado ha recibido en materia financiera que también nos permitió una reducción. Entonces, por supuesto que siempre estamos pendientes para ello, para poder mejorar los montos y los flujos efectivos. Y ahora también el análisis y aprobación del presupuesto del próximo año. ¿Cómo va a llegar sobre todo en el caso de la Fiscalía y la Secretaría Pública? En el caso de la Fiscalía, desde este año había pedido aumento presupuestal que no se puede dar. Bueno, mira, por rubro no te tengo la información todavía. Estamos todavía en la etapa final. Tengo yo hoy todo el día de revisión de temas financieros presupuestales. En esto vamos a estar trabajando. La idea es poder tener el mayor número de proyectos de inversión, tanto en seguridad como en presupuesto en salud, educación, en materia de desarrollo económico y principalmente en el desarrollo de la zona sur. Vamos a seguir trabajando en ello. Yo espero que sea un presupuesto por lo menos similar a lo que tuvimos en este año. No tengamos ninguna reducción o disminución a pesar de las posibles reducciones federales que pudiéramos tener y las cuales también estamos trabajando para checar qué se deben. Sobre el tema de la Secretaría de Finanzas, comentaba que hay un techo de meurramiento de 1.200 a 1.300 millones de techos para que en estos momentos. ¿Será que su gobierno puede hacer uso de la 1.200 millones? No, no, no. No creo que haya ninguna ampliación de la deuda, sino mejoras en la forma que esta opera y que eso también permita que tengamos posibilidad de mayores flujos de efectivo, más que ampliar los montos. Gracias, señor. Eso no lo veo. Sobre el tema del canal de Zaragoza, señor, empresarios que como ya dicen que hay 50 hectáreas disponibles para desarrollar turísticamente, estoy viendo un canal en la zona aledaña. Te cuento el canal. El canal son 330 mil hectáreas aproximadamente. Pero dice que ya saben que hay 50 hectáreas disponibles para desarrollar turísticamente y dicen que tienen 20 milagros para invertir ahí. No, eso es un segmento. Son 330 mil hectáreas. El gobierno federal nos donó desde el 2017 y desde el 2017. Había sido la solicitud del Estado desde hace mucho. Ahora ya se tienen. Son propiedad del gobierno del Estado. Son propiedad del Estado de Quintana Roo. Y dentro de ellas, efectivamente, hay áreas de equipamiento y áreas que pudieran ser utilizadas para eso. Y por supuesto que los empresarios quintanarroenses tienen la gran opción de poder ser parte de ellos. Creo, pero específicamente dicen que quieren ser los checomareos de los que no hacen invertir y no traer a los de las zonas norte. Bueno, hay que buscar que así sea y que efectivamente esos montos de inversión lleguen, que sean realmente la posibilidad de crecimiento y desarrollo económico. Lo tiene que darse. Tú sabes bien que para que eso se otorgue, pues efectivamente hay que competir. Como cualquier evento de tipo de inversión que se da en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, por supuesto ellos tienen las puertas abiertas. Gracias, señor gobernador. Gracias. ¿Hay alguna posibilidad para el próximo año? ¿Existe algún centro de inclusión femenina? Pues queremos un centro de re-adaptación social completo, que para que los centros de re-adaptación, como bien sabes, no son suficientes ni son los más adecuados. Una de las partes dentro del círculo de la seguridad termina siendo el centro de re-adaptación, la re-adaptación social de la gente. Y al día de hoy esa es una gran deuda que tenemos todavía y en la que estamos trabajando. No hay recursos públicos disponibles para ellos. Entonces estamos revisando también la posibilidad de asociaciones público-privadas en esa materia que nos permitiera tenerlo. Pero para ello hay que realizar muy bien los montos de inversión, los lujos, que también significa para el Estado y cómo funcionaría para que sea totalmente eficiente. ¿Se está limitando entonces? Yo estoy seguro que lo vamos a tener. ¿Hay un proyecto que se va a seguir con ese lujo del país? ¿O está con el otro? Pues hay uno y hay otro que han llegado que son interesantes y que estamos interesando.